Yo cocinando, se me quema el arroz, mi tía Epa, esto no es de un... Esto tiene una pinta de hentai Esto tiene una pinta de hentai Pero que tira para atrás ¿Cuál es? Es para un... Es para un trabajo de la uni Jamás he ido a la uni Ja, ja Saimin Saimin Shesho A ver Jala apuntada que luego se me olvida Es solamente para hacer memes Luego en YouTube, ¿eh? Es solamente para hacer memes Es solamente para memes, ¿eh? No es para otra cosa No mal penséis Saimin Shesho A ver ¡Oh! 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 ¡Oh, ok! ¡Oh, my God! ¡Oh, ok! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ok, ok, ok Buena mierda Vale, vale, vale ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, recomienda Pilche Mañana... Mañana os doy... Os doy mi crítica Mañana me preguntáis Me recordáis ¿Cómo estaba el hentai? Os doy mi crítica Os doy... Os hago una... Os hago una crítica El estilo... El estilo tiene muy buena pinta Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dicen Que soy el que te provoca very useful No, no Y Playa Lo 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 Lo